Bueno todo este mes hemos estado también en una serie pensando enfocado a iglesia Y cuando hablamos de iglesia obviamente no estamos hablando del templo Estamos hablando de aquellas características que identifican a un seguidor de Cristo La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo sin membrete religioso Ya hemos dicho algunas ocasiones acá la gente está cansada a veces de temas religiosos Pero hay una profunda necesidad espiritual, así es que si es que estás por primera vez acá bienvenido No queremos hablarte de temas religiosos pero si de una persona que más allá de tener un membrete religioso Él dijo ser el camino, la verdad y la vida al Padre, así es que bienvenido Y sobre todo quienes nos acompañan, ¿cuántos están por primera vez acá? Por primera vez, bienvenidos, hay algunas manos, que bueno, bienvenidos, bienvenidos Gracias, gracias, no sé si es que es posible con nuestros anfitriones Ahí mi querido Fernandito, con todo el equipo ¿Es posible que levanten la mano para hacerles llegar un pequeño detalle? ¿Es posible? Sí, para que nos ayuden nuestros amigos de anfitriones y les hagan llegar un pequeño detalle No queremos incomodarles por favor, pero con el mayor cariño y respeto Deseando siempre que Dios les continúe bendiciendo Y bueno, ¿qué tal si también les damos un aplauso a los que se bautizan? Sí, acá están un lindo grupo Y gracias también por las familias que están acá acompañándoles Si alguien falta levantar la mano para que les hagan llegar, acá adelante por favor ¿Sí? Gracias, acá adelante también por favor Muy amables Bueno, en el primer culto tuvimos un tiempo muy bonito, muy bonito Y escuchando los testimonios de ellos, pues ver lo que Dios hace Y en esta mañana, como decía, también pensando en la serie que hemos estado Pastor Dani, Pablito, han venido compartiendo algunos temas respecto a la iglesia Un lugar donde nos conectamos, donde crecemos, ¿no? Un lugar también donde aprendemos a servir, aprendemos a servir Yo quisiera en ese contexto que nos, vayamos al libro de Marcos en nuestras Biblias Si tienes tu Biblia o tu teléfono Te invito para que uses tu teléfono para chatear con Dios ahorita ¿Sí? Hago un paréntesis hermanos ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene la semana? Ya les tomé la lección ¿Cuántos minutos? ¿Sí? Miren, yo no sé cuántas horas pasamos en los chats, en los tiktoks, en las redes sociales Yo no sé cuánto tiempo ¿Podríamos considerar que este es el tiempo para Dios? Amén ¿Podrías considerar que este es el tiempo para Dios? ¿Para lo que Dios tiene para tu vida? ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si vas a prender el teléfono, préndelo para leer la Biblia ¿Sí? Préndelo para leer la Biblia Pero concéntrate en lo que Dios quiere decirte en esta mañana Simplemente eso Y gracias Marcos capítulo 10, verso 35 al 45 dice Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo Maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéramos Fíjese en el tema que va acá ¿Sí? No sé si uno podría pensar un poquito atrevidos ¿No? Estos dos hermanitos Quisiéramos que nos hagas lo que pidiéramos ¿No? Interesante el pedido que hacen acá Y el Señor, ¿no? Les dice de una manera muy tranquila ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dicen Concédenos que en tu gloria Nos sentemos el uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Entonces Jesús les dijo No sabéis lo que pedís Y les hace una pregunta ¿Podéis beber del vaso que yo bebo O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron Podemos Jesús Jesús les vuelve a decir A la verdad Del vaso que yo bebo Beberéis Y con el bautismo que yo soy bautizado Seréis bautizados Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda No es mío darlo Sino a aquellos Para quienes está preparado Cuando lo oyeron los diez Los del resto de los discípulos Comenzaron a enojarse Contra Jacobo y contra Juan Y ahí es cuando dice Jesús Llamándolos Les dijo Sabéis que los que son tenidos Por gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad Pero no será así entre vosotros Sino que el que quiera hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero Será siervo de todos Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos ¿Sí? Esta narración que encontramos En el Evangelio de Marcos También se repite En el Evangelio de Mateo En el capítulo 20 Con una particularidad Que no es solamente Estos dos hermanitos Que se acercan para pedir esto a Jesús También estaba mamita También estaba la mamá ¿Y qué mamá no desea lo mejor Para sus hijos? ¿Sí? Toda mamita desea lo mejor Para sus hijos ¿Qué mejor? Que tengan un buen cargo ¿Sí? En tu gloria Y el uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda ¿Sí? Acabamos de pasar elecciones ¿No? Qué bueno que Alguien que está ahora ya En el gobierno En un puesto alto ¿Sí? Ojalá que dé un puestito Ojalá que dé un puestito Y las cosas comienzan ahí A verse de alguna manera Ciertos intereses ¿No? Y aquí Vamos rapidito Por el tiempo Primero vemos la petición De Jacobo y Juan Que no solamente era de ellos Sino también de mamita ¿Sí? Por eso dice en Mateo 20 Se le acercó la madre De los hijos de Zebedeo Con sus hijos ¿Sí? Y además de eso Fíjese en Mateo 20 Dice Postrándose ante Él No solamente se acercaron Para pedirle Se postran delante de Jesús Y le dicen esto ¿No? Le hacen lo que Nara también En el Evangelio de Marcos Y le dice Ordena que en tu reino Se sientan estos dos hijos míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda ¡Paja! ¿Sí? Esa era la petición ¿Qué conlleva este pedido? Obviamente privilegios ¿No? Pero en el reino de Dios No es como en el mundo De los políticos Los cargos Para ver qué ventajas Tengo ahí Para ganar algo Buenos cargos Sacar ventajas Etcétera Etcétera Esa era la petición Esa era la petición Esa era la petición ¿Cuál fue la respuesta De Jesús? Él simplemente les dijo No saben Lo que están pidiendo Y aquí menciona Dos elementos Y uno de ellos Vamos a participar En esta mañana El bautismo ¿Sí? El bautismo Que Jesús les dice acá ¿Pueden ser bautizados En el bautismo Que yo soy bautizado? Y ellos contestan Sí Sí vamos a bautizados Pueden beber de la copa Que yo voy a beber También le dicen Sí Ahora Jesús no se estaba Refiriendo simplemente Porque se van a meter Al agua Pero cuál es La simbología De esto ¿Sí? ¿Cuál es la simbología De esto? ¿Cuántos fuimos Bautizados de bebés? De bebés ¿Sí? Qué bueno Porque ahí De alguna manera Nuestros padres También ejercieron Una fe Diciendo Señor Quiero que bendigas A mi hijo Está bien Está bien Obviamente Ninguno de nosotros Que fuimos bautizados De bebés Estábamos conscientes De lo que estábamos Haciendo ¿Sí? Ni siquiera sabíamos Lo que creíamos Ni siquiera Por eso también El Señor Jesucristo Cuando se bautizó ¿Sí? Obviamente Él estaba consciente Sabía Jesús fue presentado De bebé Y bautizado A los 30 años Por Juan el Bautista ¿Sí? Y acá Jesús Les está diciendo ¿Pueden ustedes Ser bautizados En el bautismo Que yo se he bautizado? Le dicen Sí Y beber De la copa Que yo voy a beber Sí Y no se estaba refiriendo Simplemente Que en la comida Iba a tomar El vino Y ellos también Podían tomar De la misma copa ¿Sí? No había COVID No se refiere Simplemente a eso No se refería Solamente a eso Por eso Fíjense Me gusta Como le dicen En otras versiones ¿No? Jesús les respondió Dice la traducción En lenguaje actual Ustedes no saben Lo que piden ¿Están dispuestos Esto es a pasar El sufrimiento Que me va a tocar? ¿Ustedes recuerdan La oración De Señor Jesucristo En Getsemaní Unas pocas horas Antes que le crucifiquen? ¿Cuál fue la oración? Si es posible Padre Pasa de mí Esta copa Era la copa De dolor De agonía De sufrimiento Y antes de que Seamos un poco Más duros Con estos dos Mimados de mamá ¿Sí? Jacobito Y Juanito ¿Sí? Es interesante La respuesta Porque ellos Se dan cuenta De lo que les está Preguntando Jesús Y ellos le dicen Sí, estamos dispuestos Estamos dispuestos A identificarnos Con el bautismo Que significa Muerte y resurrección Cuando nuestros hermanos Entran al agua Les sumergen Ustedes saben El término bautizar Es sumergir ¿Sí? Sumergir Jesús fue bautizado De esa manera Los apóstoles Bautizaban De esa manera ¿Sí? El Señor Dio un mandamiento ¿No? Ir por todo el mundo ¿No? Llevando la palabra De Dios Predicando el Evangelio Haciendo discípulos Y bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y nuestros hermanos Van a ingresar Acá ¿Sí? Y fue lindo En esta mañana Porque hubo Familias completas Que estuvieron aquí Y el momento Que se sumerge Al agua Es símbolo De muerte Símbolo De muerte Estoy muriendo Para mí Pero salgo Es símbolo De resurrección Muero Pero ahora vivo Para Cristo ¿Sí? Esa era la imagen Esa era lo que decía Me identifico con eso Me identifico con eso Eso es lo que estaban Diciendo los apóstoles Puedo ser bautizados Estamos dispuestos A eso En otras palabras Le estaban diciendo Señor Estamos dispuestos A pagar el precio Porque eso estaban Preguntándole a Jesús ¿Pueden ustedes Bautizarse En el bautismo Que yo soy Que yo me voy A bautizar ¿Pueden ver la copa Que yo voy a beber? Les estaba diciendo ¿Están dispuestos A pagar el precio? Y que lindo que es Cuando hay gente Que está dispuesta A pagar el precio A pagar el precio Seguir a Cristo Es una bendición Es un privilegio ¿Sí? ¿Hay un costo? Sí hay un costo Sí hay un costo Y por eso dice Señor Los valientes ¿Sí? Se requiere valentía Valentía Es cierto que a veces Da un poco de nervios Cuando uno se va a bautizar De pronto testimonio ¿Sí? Y por eso hemos preferido Nosotros más bien Grabar Y escucharles Eso ha permitido Que las personas Lo compartan Con un poquito más De relajación Si cabe el término ¿Sí? Pero hay gente Que está dispuesta A pagar el precio Para seguir a Cristo ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ustedes están pagando Un precio ¿Cuál es? Poner su mano En el arado Como dijo el Señor Y no mirar atrás Y eso les animamos A seguirle Al Señor Jesucristo No se trata De seguir una iglesia A seguir un pastor Dios nos libre De ese tipo de cosas ¿Sí? Pero sí seguir Puestos los ojos En Jesús El autor y consumador De nuestra fe ¿Sí? Ahora Volviendo al relato Mis hermanos queridos Esto es lo que Jesús Les contesta ¿No? Pero los hermanitos No se percataron Que los diez Que estaban por ahí Cerca Pararon la oreja ¿Sí? Y escucharon Escucharon el pedido De mamita Que ahí estaban Prácticamente los dos Y mamita ¿No? ¿Cuál fue la reacción? Dice la Biblia ¿Sí? Dice la Biblia Que ellos se enojaron Otra versión Dice Se indignaron Ahora Si somos honestos Si somos ¿Qué digo? Igual que ellos ¿No? Porque los apóstoles Queridos amigos Hermanos Los apóstoles Eran gente común Y corriente Como nosotros No eran unas Peritas en dulce Tenían sus conflictos Tenían sus cosas Y aquí es evidencia Una de ellas Por eso cuando Escuchan eso Se enojan Con Jacobo Y con Juan Se enojan Se molestan Se indignan En otras palabras Nosotros diríamos No al ver eso ¿Quién se cree Que son estos? ¿Cuántas veces Nosotros no hemos Escuchado De alguien Y inmediatamente Ya pensamos algo Ya pensamos Ya pensamos Si No nos libramos Ninguno Porque inmediatamente Comenzamos a veces A juzgar A criticar A condenar Si Es impresionante Es impresionante Cuál es la tendencia Del ser humano Y ellos no eran La excepción La reacción De ellos Entonces Si Es una reacción Natural Y Dios conoce Cuáles son nuestras reacciones Muchas veces Y por eso Jesús les llama a todos ¿No? Y pone finalmente El ejemplo Y les lleva ¿No? A poner la mirada En Él No en los demás No en sus pretensiones Ni siquiera en sus virtudes Peor en sus defectos A poner la mirada En Él ¿Sí? Me encanta Cuando estaba revisando Y preparando un poquito El tema Hay cosas que a veces Te siguen dando vueltas Y te siguen dando las vueltas ¿No? Y quiero mencionar rápidamente Cuatro puntos para terminar Muy brevemente ¿Sí? Decía ¿Y cuántos? Les hago la pregunta ¿Cuántos creen que servir a Dios Es un privilegio? ¿Sí? Servir a Dios es un privilegio Y de paso Les agradecemos muchísimo La semana anterior Tuvimos un detalle Que no esperábamos Y fue una especie De algún librito Con fotos ¿Sí? Recuerdos De lo que ha sido Parte de nuestra vida Ministerio Durante estos casi 40 años ¿Sí? Y claro Yo en ese momento No asimilé bien Las cosas Recibí El librito Y todo Pero cuando me fui a la casa Y comencé a abrir Y comencé a ver Y comencé a leer Mensajes de muchos de ustedes De muchos de ustedes Híjole Ay si ya no aguantó Mi corazón ¿No? Ay si me quebré Me quebré en la casa Con mi esposa ¿Sí? Ver eso ¿No? Y es que es un privilegio Servir a Dios Es un privilegio Servir a Dios Definitivamente que sí Pero Dios me venía Como les digo Al ir preparando esto Venía una inquietud ¿Sí? Decía Yo sé Que es un privilegio Que me sirvas Pero tienes esa misma actitud Para servir a los demás Porque una cosa Servir a Dios Y tienes esa misma actitud Para servir a los demás Porque todos estamos de acuerdo En que servir a Dios Es un privilegio Podríamos decir Que servir a los demás También es un privilegio Y hay como que las cosas Un poquito cambian ¿No? Porque vivimos en una cultura Perdóneme A veces media hedonista Hedonista ¿Sí? Como que uno es lo primero Primero soy yo Segundo soy yo Tercero yo Después tal vez El Señor Jesucristo Dijo en su palabra Bueno el apóstol Pablo Pensando en el ejemplo Del Señor Jesucristo En Filipenses Hay en vosotros Este sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No se aferró A la condición De ser Dios Sino que se despojó A sí mismo Haciéndose obediente Y obediente Hasta la muerte De cruz Hay en vosotros Este sentir Que hubo en Cristo Y ahí viene la cosa Yo tengo ese sentir ¿Sí? Valoro a los demás Puedo servir a los demás Como sirvo a Dios Y cuando digo Sirvo a Dios No me estoy refiriendo Simplemente que Uno puede servir a Dios Acá en iglesia Agradecemos a Dios Por cada persona Que sirve acá Porque todos son importantes Y se puede servir De distintas maneras De distintas maneras Acá hay cositas pequeñas Ahí están nuestros amigos En fricciones Pero que con un amor Están dándole la bienvenida Ahí las damas Los niños enseñando En fin Con los jóvenes Todas las áreas Son parte importante De la iglesia Y agradecemos a Dios Es más Desde que usted Entra por las puertas En el garage ¿Sí? Uno dice Puedo servir Yo sé que tenemos Acá unos guardias O conserjes Más bien ¿Sí? Y ellos lo hacen Con mucho amor Tendrán sus errores Tendrán sus errores Pero hermanos queridos Ellos saben Que es un privilegio También servir a Dios Y servirles a ustedes Pero no siempre Eso es correspondido Por ejemplo Hay gente Que no trata bien A las personas Y no me refiero Solamente acá ¿Sí? Hay gente Que por ejemplo En otros lados Se va a otra parte Y bueno De pronto Usted considera Que deben Atenderle bien Y si no Le atienden De la mejor manera Hasta se trata Mal a la gente Y aquí ha pasado eso Aquí ha pasado eso Con nuestros conserjes Ellos quieren servir De la mejor forma Y servirles Es un privilegio Pero no siempre Se valora eso ¿Qué tal Si nuestro corazón Hay esa actitud De gratitud Esa actitud De gratitud Yo sé Que pueden tener errores Y todos tenemos errores Todos tenemos errores Pero es lindo Cuando nosotros Podemos entender Que el privilegio Es no solo Servir a Dios Dentro del contexto De una iglesia Porque usted puede Servir a Dios En su casa En su familia En el trabajo En los estudios Usted está sirviendo Al Señor De esa manera Por eso dice La palabra de Dios Y aquí voy Al segundo punto En base a Colosenses Capítulo 3 Verso 23 Porque no se puede servir Si no tengo La motivación Y la actitud correcta No voy a servir Adecuadamente a Dios Si no tengo La motivación Y la actitud ¿Cuál es la motivación Que tengo Para servir a los demás? Hay gente que sirve Si, sabes Por quedar bien Por ganarse méritos Pero hay gente Que es totalmente Generosa Dispuesta La palabra de Dios Dice en Colosenses 3.23 Todo lo que hagas Y todo lo que hagas Si, todo lo que hagas Hacerlo de corazón Estoy haciendo Las cosas de corazón O por algún tipo De interés Ustedes saben Que hay mucha gente Que es muy filántropa Así se dice Muy generosa Pero hay mucha gente Que es muy generosa Con lo que le sobra Es fácil Sacar la chequera Pero a veces Es más difícil Dar un abrazo Que lindo Cuando podemos decir Mucho gusto Mi nombre es tal Voy a orar por ti ¿Te costó eso? Tal vez no te costó mucho O quizá Algunas personas Si nos cuesta Algunas personas Si puede costar eso Pero que lindo Es poder tener Un corazón Donde todo lo que hago Lo hago de esa manera De corazón Como para el Señor Y no para los hombres Entonces Mis queridas esposas Damas A lo mejor en la casa Decir Tú estás sirviendo a Dios El momento que preparas La sopa favorita De tu marido Y maridos queridos De pronto se le enfrió La sopa ¿Por qué no hacer No tener un corazón Agradecido? Todo lo que hagas Sea que ella preparó El arroz con huevo Para ti Lo hizo con amor Sea que tú comas Ese arroz con huevo ¿Sí? Recibelo con amor Como para el Señor Como para el Señor Cuando tenemos La motivación Y la actitud correcta Las cosas fluyen De mejor forma Definitivamente es así Otro aspecto importante Servir Servir a Dios No garantiza Ausencia de dificultades No es garantía En estos 24 años Que el Señor Nos ha permitido Estar acá en iglesia Hemos compartido Con algunos Hermanos Hermanas Otros pastores Que ya no están Con nosotros Y algunos de ellos Están en la presencia Del Señor Algunos de ellos Ustedes recuerdan Nuestro querido Pastor Luis Solís ¿Sí? Y el tiempo que vivimos De esa crisis Con él Con su hijo Un adolescente De 12 años Mejor amigo De mis hijos Mejor amigo De mis hijos Estábamos los dos Sirviendo al Señor Junto con otros hermanos También Los dos sirviendo al Señor Y uno dice Bueno Si estoy sirviendo al Señor Dios va a respaldar Y Dios va a bendecir Y Dios No va a haber pruebas No es así No es así Y cuando se perdió La vida de este niño O sea Nos golpeó Profundamente Golpeó Profundamente Servir No es garantía De ausencia De dificultades Aquí hermanos queridos Y permítanme decir eso Con el mayor cariño Y gratitud Hay lindas personas Con un corazón increíble Que está sirviendo a Dios No quisiera dar nombres Pero me saltan Porque por ejemplo Ahorita Así No sé si está acá O no está Estamos orando por Jimenita Acaba de perder a su papá Si hay un corazón Que ha estado tan dispuesto Siempre a servir Ella Cristina Ahí está con las señoras Aquí están algunas señoras De las Marías Algunas de otras niñas Están ahí sirviendo Con los niños Con nuestros niños Hay gente que está dispuesta Cristina Acabó de pasar Unas cirugías Complicadas Un momento medio Riesgoso Inclusive Pero con un corazón Dispuesto a seguir sirviendo Y así podríamos mencionar Con los niños Con los jóvenes Con las damas Con los varones Hay corazones tan dispuestos Y eso hermanos queridos Es una bendición enorme Y agradecemos al señor Porque es fácil Ver los toros De lejos Ustedes saben ¿No es cierto? Y gritar desde lejos ¿Qué? Ole 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 Pero métete al ruedo Pues A ver si gritas Si vas a gritar Si Si vas a gritar No O ver los partidos De lejos No Otra cosa es cuando Estoy en la cancha Y gracias a Dios Porque hay linda gente Que está metida En la cancha Y Dios te ha dado dones Y talentos Para que los uses Para La gloria de Dios Para el servicio a Dios Pero también para bendecir a otros Pues definitivamente es así Si no usas esa herramienta Yo soy aficionado A las herramientas Antes me encantaba Ir Aunque sea un tornillo ¿Si? Aunque sea un tornillo Un desarmador Alguna cosa No sé cuantos maridos Están acá que nos gusta Mi esposa me dice Ya te vas a tu juguetería Cuando voy a alguna ferretería Alguna cosa Si Disfruto Pero Pregúntenme ¿Cuántas veces he usado Algunas de esas cosas? Si he usado Muchas de ellas Otras no Y un momento Que necesitaba El cerucho No me acuerdo Que tiempo había dejado De usar el cerucho ¿Si? Estaba pero más Que oxidado ¿Si? Ya casi se le caían Los dientes De Por la falta de uso ¿Si? Hermanos queridos Si usted no usa Los talentos Que Dios le da Se van a oxidar Se van a oxidar Dios te ha dado Talentos Dones Y hay cositas pequeñas No tiene que ser Que de realidad Impresionante A veces esa actitud De Bienvenido Bienvenida No sabes como Esa cosita Aquí hay algunas personas Que nos han dicho Yo decidí Continuar Aprendiendo de Dios Acá en esta iglesia Porque hubo alguien Que me recibió con amor Punto ¿Si? Me dijo Bienvenido ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? ¿O cuánto puedes animar? De pronto ahí están Nuestros niños Con las maestras ¿Si? Yo sé que a veces Cuando salen de aquí Están haciendo fila Para retirar a sus niños ¿Si? Y ganas de cogerle Al niño Salir corriendo Y decirle a la maestra ¿Por qué se demora tanto? No ¿Y cuándo le hemos dicho Gracias por lo que Estás enseñando La palabra de Dios? Algunas personas Así lo han hecho Gracias por lo que Están aprendiendo Mis hijos A conocer a Dios Somos expertos En criticar Somos expertos En juzgar Y a veces somos Miopes Pobres Mezquinos En agradecer ¿No? Servir No garantiza Ausencia de dificultad Los apóstoles Y por eso Jesús Les dijo acá De cierto Ustedes van a vivir esto Si pueden ser bautizados En el bautismo Que yo soy bautizado Si van a tomar La copa Que yo estoy tomando Si, si pueden De hecho eso va a pasar Si Todos los apóstoles La mayor parte Aunque no hay registros En la Biblia De la muerte de ellos Si Pero pasaron un martirio El apóstol Juan Que fue el último Ahí estaba prácticamente Refundido En la isla de Patmos Por la causa de Cristo Y murió Si, murió Y así después también Cuánta gente Cuántos cristianos Fueron perseguidos Y aún el día de hoy Siguen siendo perseguidos Por la causa de Cristo Estuvieron dispuestos A pagar el precio Seguir a Cristo No es ausencia De dificultades Y por último Servir a Cristo También trae Su recompensa Colosenses 3 24 Dice Sabiendo Que del Señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor Servís Lo pequeñito O lo grande Que usted haga Si Usted va a recibir ¿De quién? De Él De Él Vamos a recibir La recompensa Porque a Cristo El Señor Estamos sirviendo Amén Yo quisiera invitarles Para que Pensando en este Texto bíblico De lo que hemos leído Y pensando en lo que es Un privilegio El servir a Dios Si Hay una pregunta Puedes ponerle La pregunta Al último Considero Si Considero Honestamente En mi corazón Y esto creo que es Una pregunta Que cada uno Individualmente Debe responder Delante de Dios Que servir a Dios Es un privilegio Como dijimos Si Pero La otra parte ¿De qué manera Entonces estoy sirviendo A Dios? ¿De qué manera Estoy sirviendo A Dios Y a los demás? Dios quiere hacer De cada uno Nosotros Como Él lo dijo Como Él lo dijo En este pasaje El que quiera ser grande Tendrá que aprender A Servir Que Dios nos ayude A ser Buenos siervos De Dios Padre eterno Gracias Señor Por esta Bendición Que Tú nos das De poder Servirte Tantos corazones Tan dispuestos Señor Y Padre También queremos Agradecer Por cada vida Que viene a tus pies Sabiendo Y viendo Tu ejemplo Señor Padre Celestial Ayúdanos Dirígenos Porque cuando Cuando haya Dificultades Aun cuando haya Pruebas Señor Llévanos a tener Una motivación Correcta Que todo lo que Estamos haciendo Es para Ti Señor Sabiendo que De Ti También Cada uno De Tus hijos Tendrá la recompensa En Cristo Jesús Oramos Amén Amén Que Señor Nos ayude A ser Siervos Fieles Del Señor Vamos a continuar Si te gustó Esta prédica Te invitamos A que le des Like Te suscribas A nuestro canal Y actives La campanita Para recibir Notificaciones Cuando subamos Un video Nuevo Además Encuentra Tu prédica Favorita En Spotify Google Y Apple Podcast Podcast